Lo importante es hacerse fuerza fuerte acá del local. Contra un rival complicado. Que no hicieron un gol a lo mejor, que no fue medio rápido, apenas recorzaron el tiempo. Pero bueno, lo importante es que el equipo se revivió. Tuvimos algunas situaciones. Pero bueno, lo importante es ganar. Te pongo un ejemplo de tu despliegue. Tirás un pase cuando todavía iban 1-1. Prácticamente que era el 2-1, no se puede. Y después sacás una pelota de palomita en el área. Sí, sí, sí. Ya me acuerdo. Sí, sí. Más allá de... Creo que me parece que se hizo un buen partido en general. Hay cosas para corregir. La verdad que por momentos se corre mucho. Pero bueno, lo importante es que el equipo tenga una identidad. Vaya contagiando a la gente. Se forme algo lindo. Pero bueno, falta seguir mejorando en algunas cosas. En el mano a mano, sobre todo, esa que tuvo Chacarita en el primer tiempo. Sí, sí, sí. Sí, son desconcentraciones que tenemos. Con Riestra tuvimos algunas desconcentraciones que perdimos el partido. Había mucho tiempo en el primer tiempo. Por eso creo que hay que mejorar algunas cositas. Pero hacía mucho que no se ganaba y para nosotros fue un respiro grande. El partido ahora había el momento y creo que fuimos justo vencedores. Volviste con cosquerías vigente para darles gimnasia a lo que también te dio a vos. Sí, sí, seguro. Creo que era el momento. Creo que como dije, le dije a la colega estudio cuando llegué, ¿no? Era el momento. No vengo a retirarme ni mucho menos. Creo que puedo darle mucho más. Tengo mucho más en mi carrera.